Una de las funcionalidades presentes en los gestores es la posibilidad de exportar las referencias de unos a otros. En este tutorial aprenderemos cómo exportar referencias desde mi gestor en Mendeley a Zotero. Aunque esto podemos realizarlo también desde la versión web del gestor, nosotros vamos a mostrar el procedimiento desde la versión aplicación. No obstante, como vemos ahora desde la versión web de Mendeley Reference Manager, podemos exportarnos esa referencia bien seleccionando una de las carpetas predeterminadas. Y si veis, una vez que nosotros seleccionamos todas las referencias, tenemos aquí abajo la opción de exportar y los formatos de exportación. También podemos, evidentemente, exportar una de mis colecciones, para lo cual desde esta versión web podríamos hacerlo. Realmente, cuando hacemos la exportación de referencia, siempre vamos a tener que exportar desde un gestor y tendremos que importar al otro gestor. Bueno, pues vamos a ver el procedimiento desde la versión web de Mendeley, que la tenemos aquí, que se distingue porque tenemos aquí este menú. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo exportar una colección concreta. Por ejemplo, vamos a coger esta carpeta que tenemos aquí, que se llama Aspirina. Y nosotros podemos hacer clic en la carpeta y directamente seleccionar todas las referencias. En algunos casos también puede funcionar el control E o el control A. Vale, pues seleccionamos y como veis, nos dice que se han seleccionado 36 referencias y podemos ahora exportarlas. Lo normal para trabajar entre gestores, pues salvo que, por ejemplo, en este caso nos indica claramente que tiene un formato de exportación en Node, lo normal sería usar la opción BigTest o la opción RIS, que como sabéis es un formato estandarizado para trabajar entre gestores y es el que más se utiliza. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es, una vez seleccionada mi referencia, le voy a decir que me lo guarde en descarga y lo que voy a hacer es guardarlo. Vale, ya tengo yo guardado ese fichero de exportación. Vamos a hacer otro ejemplo, pero en lugar de hacerlo desde la carpeta, por ejemplo, vamos a utilizar esta que está aquí, aunque sea un poquito. A ver, vamos a darle aquí. Vale, venga, pues esta, aunque tenga también algún fallo, no pasa nada. Tenemos aquí esta carpeta de biología. Vale, pues en lugar de hacer la selección desde dentro de la carpeta, junto a la carpeta, tengo este menú de tres puntitos de más acciones, simplemente yo haría clic ahí y, como veis, aquí han puesto un acceso directo a la exportación. Exportar como, y entonces nosotros le diríamos RIS. Y lo que hacemos, que lo vamos a guardar. Vale, en este caso me dice que ya existe el fichero Sport RIS. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer para no reemplazarlo sería decirle que no y aquí podemos añadir otro número. En otros ordenadores, automáticamente, si se llaman igual, porque todo va a generar un fichero Sport, nos va a poner Sport 1, Sport 2, Sport 3, para que los pongamos de ticket. Vale, ya haríamos clic aquí y ya, pues lo tendríamos guardado. Bueno, ¿qué haríamos nosotros ahora? Una vez que nosotros nos exportamos esa referencia, nos tenemos que ir al gestor donde queremos importar. Y ahora, en Zotero, iríamos a archivo, importar y ahora, como veis, hay dos opciones. La primera sería mediante un archivo y la segunda sería una importación en línea. Vamos a hacer primero la opción del archivo, que realmente Zotero permite muchos más formatos. Pero veis que tenemos BigTest y RIS. Le decimos Next. Y nos iríamos a descargas y, por ejemplo, vamos a exportar este fichero 2. Le damos a abrir. Y fijaros que aquí dice, colocar colecciones y elementos importados en una nueva colección. Y entonces, lo que hace es copiar archivos a la carpeta de almacenamiento Zotero. O también se pueden enlazar con los archivos en la ubicación original. Bueno, yo os aconsejo que utilicéis esta primera opción. Le vamos a dar a Next. ¿Veis por qué? Porque me va a aportar la información de la exportación. ¿Veis? Me ha puesto export 2 y, además, me da información de cuándo yo he hecho la importación y a qué hora. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otra importación. Pero ahora vamos a hacer la prueba de Mendeley Reference Manager, que sería una importación en línea. Vamos a seleccionarlo. Le decimos Next. Claro. Y veis aquí la diferencia. Esto sería para si lo que yo quiero, de alguna manera, es pasarlo todo. Pero, realmente, esto lo que hace es pasar todas las referencias, pero no pasa la estructura de carpeta. De todas maneras, lo podéis probar. Y si alguien, pues, quiere aportar algo, que lo haga en los comentarios. Intentaré grabar también este procedimiento un poquito más adelante. Tengo varios vídeos de exportación e importación, así que eso lo dejaremos para un contenido más adelante. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, porque lo que también podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo. Vamos a hacerlo desde Mendeley. Me voy a Mendeley. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a ver aquí mismo. Esta carpeta, o subcarpeta, perdón, la vamos a exportar. Pero ahora yo lo que voy a hacer aquí es poner el nombre de la carpeta. O sea, voy a poner export tfg farmacia, por ejemplo. ¿Vale? Y lo guardo. ¿Vale? Ahora hemos exportado desde Mendeley, nos vamos a Azotero. Y ahora lo que hacemos, archivo, importar. Lo vamos a hacer desde el archivo RIS. Y ahora vamos a seleccionar este que hemos renombrado. Le damos a abrir, dejamos las opciones como están. Y esto es muy interesante porque yo, en este caso, puedo ir exportándome desde Mendeley las carpetas o colecciones que yo tengo personales y le doy el nombre para identificar después esta carpeta o este grupo dentro de mis colecciones. Y puedo añadirle, pues, palabras que me lo permiten. Bueno, pues, en principio, esto es todo en este primer tutorial de exportación entre gestores. Y espero vuestros comentarios. Un saludo desde el CAI Antonio de Ulloa. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!